El sucesor de Alfonso Zavala Y Juan Carlos Navilla dice Ya es el sucesor Yo no creo todavía, hay que ser un poquito humilde ¿Cómo estás? ¿Qué dice Martín? Gusto tenerte aquí en el programa Te dicen que eres el sucesor de tu tío Alfonso, ¿no? Sí, me dicen que soy el sucesor, pero Bueno, todo con calma, como se dice Ahora, yo digo, ¿qué tal? Te va a cambiar la idea ¿Qué tal si el espíritu de Alfonso Zavala ya se ha apropiado de tu cuerpo? Uy, no No sé, pues Sería, pues, maravilloso, ¿no? Una reencarnación Una especie de reencarnación Sí, bueno, no, pues, estar feliz en tu programa ¿Te sueñas con Alfonso en algún momento? Cuando me porto mal, sí ¿Sí? Ah, ahí te azota Sí, no, no, por sueños creo que Me hace sueño cuando me porto mal o algo está a punto de pasar Es como me me estuviera invirtiendo No, eso viene En realidad no es un sueño, te voy a comentar Lo que tú haces en realidad es un viaje astral involuntario Cuando uno se sueña es que uno se desprende de este cuerpo que es simplemente un envase del espíritu de la energía Se sueña y se me he soñado cuando en realidad lo que has hecho es un viaje astral O sea, que en el astral te has encontrado con tu tío Sí, pocas veces pero siempre no todas las veces pero siempre lo tengo presente en mi mente y en mi corazón porque ha sido una parte muy importante en mi vida ¿Cuál es tu relación con Alfonso? Mi tío Alfonso es mi tío legítimo es la hermana de mi mamá yo lo conozco desde pequeño él es el que me inculcó lo que es la música lo que es este lindo talento que él me dio ¿Qué te decía? Bueno, él decía cuando estaba cuando él se tomaba, venía, lo veía y me decía cuando iba a la banda a verlo él me decía tú vas a ser igual que yo porque siempre yo desde pequeño agarraba las latas de mi mamá y tocaba como platillo o sea, yo era fan número uno de la banda Proyección Pedro Domingo Murillo desde chico, desde que tengo memoria uso de razón como se dice él me decía tú vas a ser igual que yo o sea, tienes que seguir adelante pero siempre con la humildad pero era bien recto él tenía una línea de margen yo te voy a enseñar esto pero si tú me estudias te portas bien todos estos tres mamás o sea, como a mí me encantaba la música entonces, obligatoriamente lo tenía que hacer entonces, bueno ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando pero ahora ya no mucho ¿En qué andas? ¿Qué estás estudiando? Con la música estoy estudiando con la música estaba en el COEM dos años y luego me metí a la música con la banda realmente es una experiencia muy bonita esto de lo que es la fama y todo realmente no lo voy a venir Ahora, ¿cómo asimilas la fama? ¿Te crees muy importante? que denme esto, necesito esto si no, no toco si no, no compro o tienes la misma humildad de costumbre yo sigo siendo el chico de siempre chico compulsivo alegre loco un chico tranquilo humilde siempre he sido humilde ¿Cuántos años tienes? 21 años 21 años ¿A qué edad piensas casarte? ¡Ay! eso no le he pensado todavía no le he pensado ahí lo dejaremos ahí lo dejaremos muy bien señores vamos a ver ¿qué tema vamos a estrenar con Guayacán? bueno hoy estoy con Guayacán voy a presentar el tema que es amor a primera vista y brujita primero empezamos con amor a primera vista ¿Dedicado a? a una a una a una a una un arfín ¿a alguien que tenga lindas pestañas? ah también ¿no es? pestañitas pestañitas a la pestañita pestañitas atención amor a primera vista no sabe no quiere revelar el secreto están acá los chicos de Guayacán está Wilfredo, Cristi, Saúl Marramos Cristian, Ori Jonathan Cuba Álvaro, Aruquipa Marco, Javier señoras y señores Guayacán amor a primera vista la oposición extrema de Martín Chabala de los principales de la historia pero decirles que afiramos que al fuego de nuestro amor nada ni nadie lo apagará jamás mi morenita ay vuestros vidambinos que creces te encantan mi credo en Guayacán Bolivia mi amor a primera vez la oposición extrema la oposición extrema de la historia la oposición extrema de los principales la oposición extrema la oposición extrema El amor es así y no se deja entender Amor a primera vista que no duele de ti El amor es así y no se deja entender Amor a primera vista que no duele de ti Este cariño nació profundo de los dos Desde esa noche de fuego y pasión que tuvimos tú y yo Este cariño nació profundo de los dos Desde esa noche de fuego y pasión que tuvimos tú y yo Ahora cantemos hacia el mundo de la ilusión Que si nos separamos doy muerte pena mi amor Ahora cantemos hacia el mundo de la ilusión Que si nos separamos doy muerte pena mi amor ¡Gracias! 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 Porque esto es vida amigos Lo demás son como cuentos El amor es así Y no se deja entender Amor a fin de la vista Me enamoré de ti El amor es así Y no se deja entender Amor a fin de la vista Me enamoré de ti Este cariño nació profundo de los dos Desde esa noche de fuego y pasión Que tuvimos tú y yo Este cariño nació profundo de los dos Desde esa noche de fuego y pasión Que tuvimos tú y yo Ahora cantemos hacia el mundo De esta impresión Que si nos separamos Muy muerto en pena mi amor Ahora cantemos hacia el mundo Esta impresión Que si nos separamos Muy muerto en pena mi amor Ahora cantemos hacia el mundo Esta impresión Que si nos separamos Muy muerto en pena mi amor RTP HD Muy pronto El tiempo pasa Pero no para mí Tomando cada día Colnatur Cuidas tus articulaciones Huesos Músculos Dientes Y piel De forma natural Y efectiva Colnatur me cuida Colnatur Tu colágeno de confianza Pruébalo Lo notarás Y lo notarán Usa la nueva tarjeta inteligente De débito Prodem En todas partes No te pierdas los beneficios De ser inteligente Y popular Esta entidad Es supervisada por ASFI Yurelio Fashion Consideramos que la elegancia Es una manera de expresar tu personalidad Yurelio Fashion Especialistas en imagen de elegancia Para novios Padrinos e invitados Confección de ropa a medida Ajuste perfecto Diseños actuales y tradicionales Alquiler y venta de frag Smoking Y accesorios en general Asesoría sobre modas y tendencias Para instituciones públicas Privadas y colegios Yurelio Fashion Elegancia Exclusividad Ropa fina a medida Calle Nicaragua Número 1832 Frente al Jardín Botánico Miraflores Teléfono 224-2847 www.yureliofashion.com Yurelio Yurelio Fashion Todos los fines de semana Tienes una cita con nosotros Este sábado no te...